El 18 de septiembre de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que hablaba de la importancia de la memoria histórica en el continente. En ella se instaba a todos los estados miembros a que hicieran una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas. Aferrándose precisamente a esta histórica resolución, el Partido Popular ha presentado este jueves en el Congreso una iniciativa en la que instaba al gobierno de España a condenar el totalitarismo comunista. Pero ha sido en balde. La iniciativa incluía también una condena expresa al tratamiento que aún hoy en día sigue dándose a los terroristas de ETA, recalcando que el sustrato ideológico de la banda estaba inspirado precisamente por la doctrina marxista. Se da así la paradoja de que el gobierno que impulsa la llamada ley de memoria democrática rechaza una de las iniciativas más firmes contra el rostro más feroz del totalitarismo que ha sufrido España en democracia. Y es que, ¿qué memoria democrática es esa que se niega a condenar el relato que intenta blanquear los homovinables crímenes de ETA? En España, Bill Du, el socio prioritario de iglesias para configurar la dirección de estado, mantiene todavía en sus filas a condenados por terrorismo. Y vemos cómo el vicepresidente segundo del gobierno hace apología impune de personajes como Stalin, Lenin o el Che Guevara. Sin embargo, para el gobierno de España el problema es la guerra civil y la supuesta herencia franquista de la oposición. Para justificar el rechazo de su grupo a la condena del comunismo, el diputado del PSOE, Valentín García Gómez, ha pronunciado un discurso lleno de referencias al franquismo y a la extrema derecha, creando así la falsa idea de que el comunismo es lo opuesto al fascismo, cuando en realidad lo único opuesto a ambos es la democracia, como bien señaló el Parlamento Europeo.